¡Like a Hellcat! ¡Suscríbete! No, el lunes, salió el lunes Y yo ya lo había instalado Pero, o sea, el siguiente día Que fue martes, yo lo intenté abrir Por la mañana, o sea, no me permitía Inclusive por la tarde y tampoco hasta Casi la noche, si te veía la noche, hora mexicana Fue cuando, o sea, me permitió Entrar, pero no se podía Y de verdad, es un juego Que a mi parecer Deja mucho que desear Mucho estábamos esperando la salida de este juego Y creeríamos que iba a Hacer el juego que, o sea, le quitara Pues, gente a Pug Mobile Que de hecho, si no me equivoco Le quitó gente a Free Fire Pero a Pug Mobile, no sé Siento que Pug sigue siendo un Buen juego por sus gráficos Su movilidad, o sea, está Está muy limpio el juego a comparación De Call of Duty Yo, siendo honesto, me metí a jugar Unas partidas, como verán, se divide En un modo multijugador, que es el que estoy jugando Que son 5 contra 5 en un pequeño mapa Como Pug Mobile 4 contra 4 Pero aquí en Call of Duty Y, siendo honestos Hay otro modo de juego Que es el Pues es un tipo Battle Royale Que en el que caen varios Y obviamente Caen en equipos Y el equipo que gane Shalala, shalala Como mucho ya sabemos Que se maneja en Pug Mobile, ¿no? Pero, o sea Los gráficos son un asco O sea, en serio No sé qué es lo que pasó Con Call of Duty Tienen el apoyo de Tencel Tenían el apoyo de No me acuerdo quién más ¿Cómo se llama? Me Too Creo que es que se llama Y, siendo honesto Ustedes cuando descargan el juego Y lo empiecen a jugar Ustedes se van a dar cuenta Que La interfaz O sea, el menú principal Que maneja Call of Duty Es la misma de Modern Combat Si, algunos lo jugaron Yo sí lo jugué O sea, es la misma La misma interfaz Yo sé que Modern Combat También lo hizo Me Too Si no me equivoco Y, o sea Es lo mismo La misma interfaz De ahí los controles Obviamente Fue por parte de Tencel Se manejan de la misma forma Que en Pug Mobile Tú puedes personalizarlos Yo los ajusté Mi HUD Si ustedes lo ven Es casi idéntico Al de Pug Mobile Excepto por la mira Yo la mira la tengo Un poco más cerca Y de hecho A lo largo de la partida La voy cambiando Pero, o sea De verdad, gente Call of Duty Quedó mucho a desear Porque muchos esperábamos Que de verdad Fuera una bomba Una bomba Hablando gráficamente Una bomba Hablando De la movilidad O sea Que iba a ser mejor Porque iba a tener Lo mejor Pug Mobile Poco a poco Se fue desarrollando Mientras tanto Call of Duty O sea Tenía el apoyo De dos grandes compañías Que en teoría Debieran de haber metido Lo mejor De lo mejor En Call of Duty Pero para mí El mejor modo Si ustedes lo quieren jugar Es este Es el El modo Este Multijugador Que son 5 contra 5 Este es el mejor Modo Porque en serio Jugar en Tipo Battle Royale No Es un asco No sé Siento que Les faltó mucho Ustedes ven los gráficos Les falta Ustedes ven la movilidad Les falta O sea No tiene nada que ver Con lo que Al menos nosotros Estamos acostumbrados En Pug Mobile Que es un Battle Royale Siento que le falta mucho Por desarrollarse Ojalá y mejor En futuras actualizaciones No sé cuando se vengan Yo les estaré informando Pero si En mi opinión Call of Duty No Yo se los recomiendo Como un juego Para pasar el rato Ya que Es un juego Que dura muy poquito Este multijugador Que gana 50 bajas Y es el que gana Como pueden ver Ganamos nosotros Unos masters Pero pues Cuanto puede durar Una partida Cuatro minutos Siento que para perder El tiempo Está muy bien Está perfecto De ahí Pues es Call of Duty Como tal Tienes que luchar Tienes que batallar Ganar puntos Ganar experiencia Eso si Las armas se mejoran Con experiencia Y esa tu la consigues ganando Ahí vas mejorando Metiéndole partes Metiéndole habilidades El camuflaje Tiene habilidades O sea Ustedes Ven Call of Duty Es Call of Duty Pero una interfaz Muy 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 baja Para mi gusto Si es muy Pero muy baja Así que le pudieron Haber metido otras cosas Pudieron haber mejorado Pudieron No sé Haber hecho muchas cosas Porque créanme Que yo esperaba Muchísimo más De Carlos Tu último file Espero que A ustedes les guste Pruébenlo Les digo Yo les voy a recomendar El Modo multijugador Es lo único Que yo les recomiendo Porque de ahí en fuera El modo Battle Royale Créanme que no Bueno al menos A mi gusto Pero ya ustedes Lo sabrán Ahora está disponible En todos los móviles Se sigue actualizando Para que Varios teléfonos Sean compatibles Con el mismo Por eso en algunos Todavía nos puede descargar Pero poco a poco Lo van a ir metiendo En todos los móviles Para que varios Lo puedan jugar Les vuelvo a decir La versión global Ya está disponible La pueden descargar Algunos Estábamos esperando Pero pues No nos No nos notificó Bueno al menos A mi no me notificó Yo me tuve que meter Directamente Y descargarlo Y pues Yo creo que ahorita El servidor ya está Más tranquilo Porque o sea Les digo Siento que la gente No lo aceptó Y de hecho Hay varios memes Lo pueden ver En el que Se esperaba mucho más De este modo Pero pues Bueno Esto es lo que nos trajeron Esto es lo que nos trajo La colaboración De Tensia Limitoo Hay que disfrutarlo Les vuelvo a decir Pues Se los recomiendo Modo multijugador Nada más En otro modo Pues mejor Sigan jugando A Pug Mobile Metanle caña ahí Y eso fue todo Por mi parte Espero que les haya gustado Esta fue una De mis primeras partidas De hecho Yo ya le estaba metiendo Ya soy nivel 13 En esto Pero pues Es fácil subir Uno que viene Pug Mobile Esta interfaz Es muy fácil Se menea uno Muy rápido Se mueve rápido Agarra el HUD Muy rápido Y la manera de jugar Es muy rápida De entender Porque es similar A Pug Mobile Así que pues Eso fue todo Por mi parte Espero les haya gustado El video Ahí los dejo Con unas partiditas Unas buenas kills Unas cuantas victorias Y les vuelvo a decir Les recomiendo Por mi parte El modo multijugador Nada más El juego pesa Llega y medio Si no me equivoco Así que hay que tener espacio Hay que borrar El Free Fire Y descargar El Call of Duty Yo sigo quedándome Con Pug Mobile Nos vemos en otro video Esto fue todo por hoy Hasta la siguiente ¿Nos vemos en el próximo video? Necesito por la paz ¿Qué pudo? Sniper 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 de arriba Tenerlo erdote Tenerlo Diz male Animal ¡Porto Sniper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!